brother como supiste que yo estaba preparando la transmisión, venga tu me estas hackeando, antes de que empezara la transmisión esta persona comento el rincón de lo inesperado y dice que ya veo que estas preparando la transmisión pero como el supo esto esta increible, bueno mi gente estamos aquí bienvenidos a un video mas, que sorpresa la que me lleve con el rincón, eso mismo, en este video como ya vieron el título, lo vamos a hacer en vivo pero esta hay mucha luz, menos luz, menos luz, menos luz, pues en este video como ya ven vamos a hablar sobre cinco maneras de ganar dinero con tu música, especialmente para los artistas, este es el video del martes acerca de recursos para artistas, los saluditos los voy a enviar ahorita así que no se me desesperen, compartan este directo lo primero que quiero decir es que compartanlo en su muro, en su facebook, en su whatsapp, lo que sea para que sea una mas persona, vamos a hablar del tema y luego al final vamos a responder los comentarios, primero antes de ir de lleno al tema de las cinco maneras de ganar dinero con tu música, quería explicarle una cosa, en mi canal acabo de organizar la, como se dice la programación del canal, ahora voy a subir videos los lunes, los martes, los jueves y los viernes creo y los videos van a ir en el siguiente orden, para que todos ustedes mi gente, porque como en el canal tengo diferentes suscriptores, suscriptores que ven mis videos de música, suscriptores que ven mis videos de redes sociales, suscriptores que ven mis videos de reviews, comentarios, que se yo que entonces voy a subir videos para cada uno de ustedes en la semana, así que los lunes voy a subir videos tutoriales, tutoriales sobre social media, marketing digital, redes sociales, verificación, toda esa cosa videos que tengan que ver con redes sociales y todo lo relacionado, los lunes van a ser esos tipos de videos, ok, Villalba, un músico malo, los martes vamos a subir videos sobre recursos para artistas, ese es el caso de hoy, que es martes, hoy es martes, y este video va a tratar sobre recursos para artistas, ustedes los artistas, los músicos, los que, o los que aspiran a eso, quédense atentos, no se vayan del directo, quédense allí, compártanlo con sus amigos, sus compatriotas, colaboradores, como que se dicen, esos mismos, compañeros de trabajo en la música, estoy bebiendo un poco de coca-cola, que es mi favorito, y comiendo un chin de bizcocho, entonces, los jueves, en mi canal estaré subiendo videos reacciones, videos reacciones, sobre música, noticias del momento, y nuevos lanzamientos, voy a hacer videos reacciones, comentarios, como el que hice la semana pasada, sobre, por ejemplo, el pastor, que estaba en una entrevista con un presentador gay, etcétera, etcétera, así que atento a los videos reacciones, sobre nuevos lanzamientos, noticias del momento, y todo eso, y los viernes voy a hacer un vlog, es donde voy a subir videos, vlogs, sabios consejos con un poco de humor, y recuerden que Segundo Yo va a estar saliendo en mis videos, yo sé que Segundo Yo ha tenido un buen auge, a todos les he encantado, lo de Segundo Yo, y Segundo Yo va a seguir saliendo en el video, así que, espérenlo, espérenlo, vamos de lleno entonces al grano, antes de seguir, Quería invitarlo a que, me sigan en Flipagram, estoy utilizando Flipagram ahora, eh, me llevé la sorpresa, de que, alguien me comentó, por whatsapp, de que, yo estaba verificado en Flipagram, y yo no sabía Hola Sonia, Dios te bendiga, yo no sabía que estaba verificado en Flipagram, entonces, me llevé la sorpresa, entonces voy a empezar a utilizar Flipagram, ya que estamos Verificados, en Flipagram voy a estar subiendo videos todos los días, de yo cantando, o de mi vida cotidiana, de las cosas que hago normalmente, o como cuando voy y salgo en la calle, o cuando voy a buscar a mi hijo de escuela Y todas, cositas así, videos todos los días voy a subir allí, para que estén más de cerca conmigo y mi vida personal, entonces, ahora sí, vamos al tema, vamos al punto de hoy, lo que quería tratar hoy, otro traguito de Coca-Cola Deliciosa, la mejor, entonces, hoy quería hablar sobre 5 maneras de ganar dinero con la música, si eres músico, atento, presta mucha atención, si se puede ganar la vida Con música, siendo músico se puede ganar la vida, se puede vivir de eso, lo único que hay que saber manejarse, saber utilizar todos los recursos que conlleva esto Entonces, hoy vamos a estar compartiendo sobre eso, 5 puntos, 5 maneras de ganar dinero, entonces, eh Por ejemplo, ¿cómo ganar dinero con la edición de música? Pues simplemente te voy a decir, estoy leyendo aquí el documento que tengo preparado Ok, la primera, número 1 es Regalías mecánicas, vamos a hablar de regalías mecánicas, ok, todos los artistas, la regalía mecánica es una manera de tú tener ingresos Muchos preguntan sobre algunas plataformas que se utilizan, de eso lo vamos a hablar después Bueno, entonces, como autor de la canción y propietario de los derechos, eres acreedor de una regalía cada vez que tu composición se vende Tú debes de saber eso, cuando tú creas una canción o tú compones una canción, tú eres el que merece, tú eres el propietario de eso Y tú eres merecedor de una regalía cada vez que esa canción se vende o se reproduce con la intención de ser vendida, ok Ya sea en vinilo, en cinta, CD o MP3, aunque ya las cintas casi no se utilizan, pero los cassettes La regalía automática es normalmente de 9.1 céntimos por copia reproducida, sin importar si ellos, si esos álbumes o singles se venden y finalmente Ok, tú mereces una regalía mecánica independientemente si se vende o no Si un artista quiere grabar una canción tuya, y ese será el caso de lo que hacen covers de canciones famosas Que ven que no se pueden vender, es difícil subirlo a las tiendas digitales Pues necesitas una licencia mecánica y de eso es que está hablando Los dueños de esas canciones reciben un pago cada vez que alguien graba su canción y la pone a la venta O sea, si tú grabas una canción tú tienes que comprar la licencia mecánica Por ejemplo, tú compras una licencia mecánica por 50 descargas Ya tú sabes que tú estás pagando por las 50 y de eso te toca así a ti que te la compran, te toca a ti 1% Entonces hay una manera de ganar dinero con tu música Número 2, regalías de ejecución, esa es otra manera de ganar dinero Como compositor o editor eres acreedor de una regalía cada vez que tus composiciones son interpretadas en público Esto incluye, por ejemplo, interpretación en emisoras de radio terrestre o por satélite Yo hice en mi canal un video anteriormente sobre VMI Yo sé que muchos recuerdan, algunos han visto ese video, mucha gente lo ha visto Y esto es lo que hace VMI, VMI es lo que recorre de las regalías de ejecución O sea, cuando tu canción es reproducida en emisoras terrestres Cuando tu canción es reproducida en un performance en vivo Cuando alguien la canta en vivo en un lugar del público En Estados Unidos, por ejemplo Tú obtienes ingresos con eso Cuando se utiliza en cadena de televisión o TV por cable Cuando es reproducida en radio por internet como Pandora También obtienes ingresos de eso Ok, número 3 5 maneras de tener ingresos con tu canción Número 3 es licencias para la sincronización Y me tomo un traguito aquí Tenemos 7 minutos en vivo Un saludo muy especial a todos los que están conectados Recuerden que los comentarios al final de lo que les estoy explicando Voy a empezar a responder los comentarios y a seguir hablando Entonces la sincronización se da cuando una pieza de música y una imagen está sincronizada Como sucede por ejemplo en la banda sonora de una película La licencia para la sincronización Se trata nada más y nada menos que de eso Cuando tu música es reproducida en una película Cuando escogen una canción tuya para ponerla en una novela O en una película O en un videojuego O en una serie Por ley Tienen que pagarte como compositor Ok Ok Vamos a seguir Licencia de la parte número 4 Licencia para el sampleado Sampleado ¿Qué es el sampleado? Esto es increíble En la música se gana dinero de toda la forma existente Incluso por el sampleado tu tienes ingresos El sampleado es si alguien quiere utilizar un ritmo de batería O un fragmento sonoro de tu canción O cualquier otra parte que tu hayas escrito o grabado Primero debe tener tu autorización Y entonces pagarte también las regalías derivadas de este uso O sea si tu grabas una canción Y el piano de tu canción A alguien le gustó Le encantó Como le dice Si te quiere utilizar ese mismo sample Ese mismo loop de ese piano Para utilizar una otra canción O donde sea En todos los lugares que estén mencionados anteriormente También obtienes ingresos con eso O sea de la música En la industria musical Es la empresa que más dinero genera Anualmente A nivel mundial No hay ninguna otra empresa Que se genere más dinero que la música En todo ese sentido Ya estamos viendo aquí El número 5 La manera número 5 De ganar dinero con tu música Hay muchas más Pero hoy que estoy presentando 5 Es Derechos por la impresión de partituras Es otra manera más Mr. Chris Coqueto Saludos Bienvenido en live Compártelo en tu muro Para que más Que conecten Llega la voz Para que nos conectemos por aquí Y dice Derechos por la impresión de partituras Tienes un derecho por eso también Cuando tú haces una canción Como autor o editor Tu obra Tú cobras Cada vez que tu composición es duplicada En forma impresa Lo que incluye Partituras Tablaturas Libros de canciones Etcétera Se supone Se supone Que te paguen también Cuando tu canción La utiliza en una partitura Cuando es impresa En una partitura Para que en un concierto Un grupo de música La pueda interpretar Ok Entonces mi gente Esa era la notición Que tenía que decirle Acerca de este tema Esas son 5 maneras Que tú puedes ganar dinero Asegúrate de que tú Estés utilizándolas Las 5 O las que puedas Dentro de las que cabe Debe ser el compositor El creador de la canción Para poder utilizarla Las 5 ¿Cómo utilizarla Las 5? Pues hay Hay agregadores Páginas Plataformas Que te brindan El servicio Completo Y tú no tienes que preocuparte Por nada Ni por lo de VMI Te hacen eso Lo de VMI Lo de VMI Es para la licencia De ejecución Esa es para la ejecución Ajá Exactamente VMI es para que Te recolecte los ingresos De la ejecución Como el punto número 2 Y hay otras plataformas Como CD Baby TuneCore Pero en CD Baby TuneCore Tú puedes pagar Como una suscripción Y ellos Te hacen El publishing Estos 5 puntos Que yo te mencioné Para los que no lo sabían Saludos allá A Dayner Trillos Allá en Ocaña Colombia Estos 5 puntos Que acabo de mencionar Para los que no sabían Eso es lo que se llama El publishing El publishing De un artista El publishing De las canciones De un artista Es eso Estar atento A esos 5 puntos Donde se genera ingreso Con tu canción Hay muchos artistas Que lo engañan Que a diario Pierden mucho dinero No que pierden Dejan de ganar El dinero que le corresponde O sea bueno Eso es casi igual Que perder Solamente porque desconocen El tema del publishing Y todos los artistas Dejen de ponerse al tanto Los managers Y todo eso Dejen de ponerse al tanto De eso Ok Sobre el publishing Entonces Eso es lo que se llama Tu publishing Puedes ir a citybaby.com Allí ellos Te pueden correr Todo el publishing Por si solo Y tú solamente Tienes que pagarle Un porcentaje Un porcentaje No Tú le pagas Un feed ¿Cómo sería feed? Dios mío ¿Cómo yo? ¿Qué palabra utilizaría? Pero tú le pagas Y ellos te recolectan Todos los ingresos De cada una de estas Cosas que te dije Ya tú sabes Eso era todo Lo que tenía que decir hoy Ya no tengo más Que decir sobre eso Recuerda que hoy es martes Y los martes Yo voy a estar aquí Informando Educando A mi comunidad de artistas A la comunidad de artistas Que me siguen Y a la comunidad de artistas Que se unen nuevos al canal Y lo voy a estar Educando Y informándole Y aprendiendo Trucos Tips Estrategias Recursos Para artistas Todo lo que usted debe saber Para manejarse mejor Su carrera artística Para tener su Su canción organizada Recuerde que El éxito Un artista independiente Es exitoso No es El que se hace famoso No es el que lo conoce Todo el mundo Un artista independiente Es exitoso Es el que está organizado El que está obteniendo El mayor provecho De su música De sus canciones El que no está siendo engañado Con el publishing El que no está siendo engañado Con dinero Que se supone Que le corresponde Y él no tenía ni idea De que alguien más Estaba cobrando ese dinero Cuando le correspondían a él Un artista independiente Exitoso Es aquel Que tiene éxito En lo que hace Por lo organizado Que está Y porque es feliz Aunque no sea famoso Hace unos días atrás Vi un comentario En uno de mis videos Que alguien puso Cuando yo hablaba Del libro que escribí Sea un artista independiente Exitoso Que de hecho está en Amazon Lo puede descargar Ahora mismo Vaya a Amazon Y escriba Sea un artista independiente Exitoso Y allí puede descargar Mi manual Que habla mucho de esto Que acabo de hablar En este video Y de muchas otras cosas más Otros tips Que te pueden ayudar A generar más ingresos En la música Y esta persona Estaba diciendo Que él no sabe Como yo hablo De ser un artista Independiente exitoso Cuando yo no tengo éxito Eso lo dijo él Eso lo dijo él Entonces yo le respondí Para atrás Es que ser un artista Independiente exitoso No es lo que tú crees Todo el mundo cree Que ser un artista Independiente exitoso Es tener millones De seguidores Eso no es ser Un artista independiente Exitoso Eso es tener fama Un artista independiente Exitoso Y ya vino Jaden A arruinar el video Papi Venga Para que todo el mundo Vea quién fue responsable De ese escándalo Que acabamos de escuchar Es aquel que tiene Todas sus canciones Organizadas Cada vez que lanza Una nueva canción La pone en las tiendas digitales iTunes Y todo eso La protege Con el content ID Y tiene El publishing Tiene el publishing Organizado Y tiene toda esa licencia Que le van a generar ingresos Por cada cosa Que se haga con su canción Y así las cosas Y así las cosas se hacen mejor Ya ustedes saben Un artista independiente Exitoso Es el que cuando Escribe una canción La canción es de bendición Para todo el mundo No de maldición No habla de pornografía De asesinato De que te odio De que te odio De que qué es lo que tú Hablas de mí Papi yo quiero pastel Toma un chido de pastel Viejo Así que ya ustedes Sapan donde tú vas Espérate pa Así que ya ustedes Sapan mi gente De eso era Lo que les quería Informar hoy Vayan a Amazon Y descarguen el libro Cuidado con el pie No mueva mucho No olviden que Estoy por Flipagran ahora Pueden seguirme en Flipagran Por ahí está más activo Con mis cosas Si papi Y recuerden La programación del canal Va a ser un poquito Más organizada ahora Los lunes Tendremos Que fue lo que dijimos Que tendremos los lunes En mi canal Los lunes estaré publicando Videos Tutoriales Sobre redes sociales Social marketing Marketing digital Todas esas cosas Los lunes Ok Los martes Estaré publicando Recursos para artistas Como es el caso de hoy Por eso estábamos hablando De este recurso para artistas Es el publishing Cinco maneras de tener ingresos Con tu música Y los jueves Estaré publicando Videos, reacciones Las video reacciones que yo hago Ya ustedes las han visto He hecho algunas Es sobre algún tema del momento Que tenga que ver con la música O algún video que me haya Chocado mucho O que me haya llamado la atención Y que yo pienso Que hay que hablar Video reacciones De cosas así Cosas que estén pasando Tendencias Canciones Nuevo lanzamiento Nuevos artistas Y los jueves Y los viernes Haré un vlog Haré un video vlog Con sabios consejos Con un poco de humor Ya ustedes saben No Jaden No haga eso Le va a encantar Jaden No haga eso Le va a encantar Lo que Los vlogs Estoy muy emocionado Porque es algo bien necesario Así que mientras Vamos a comentar A rep ¿Cómo que se dice? ¿Qué te dice viejo? Es mío Y mío también Ajá Vamos ahora a los comentarios A ver que ustedes dicen En los comentarios En los comments Saludos ya en Perú Nicole Torres Saludo Emeralda Saludo Santiago Saludo Emeralda Todo el mundo Saludo Saludo a todo el mundo Los comentarios Dejen su comentario Para responder su comentario Pero Jaden está diciendo Adiós Esto sí está bueno Guau Hola Yo estoy diciendo Hola Mr. Chris Conqueto Saludos Gracias Ha vuelto Carlos Trujel Te habías perdido Carlos Trujel Hace tiempo Que no Te sentías por aquí Ya te sabes Mi gente Papi Yo me como ese Y yo este pedacito Y tú Yo este chingo Toma tú este Que tiene un español Como este Para Los que quieren hablar Con mi chael En privado Pues En la descripción De todos mis videos Ahí está mi Instagram Mi Facebook Mi Whatsapp Mi Snapchat Y ahora voy a empezar A poner mi Flipagram Me puede contactar Por cualquiera De todas esas Por cual yo respondo Más rápido Por Whatsapp Siempre respondo Más rápido En la descripción De este video De seguro estará mi Whatsapp O si no Busquen la descripción De cualquiera De mis videos O en la información ¿Cómo no consiguen Google Como Google Como YouTube Que te puede salir Más fácil Jaden No Eso no se ve bonito Pero eso no se ve bonito Viejo Entonces Yo te aconsejo Que lo compartas Con tus seguidores En Spotify Que hagas covers De canciones populares Compre una licencia mecánica Como estaba explicando En este video Y la puedas publicar Por Spotify Cuando Las personas Buscan canciones Populares En Spotify Y tú has hecho Ese tema Puede ser que le aparezca Más A las personas Y así obtenga Más seguidores Llevo un poco Siguiendo a este hermano Pero de verdad Que he mejorado Mucho mi trabajo Gracias a tus Increíbles Consejos Ese Ese se lo dice Jax Oficial Brother De verdad Que me alegro muchísimo De que Hayas crecido muchísimo Gracias a los consejos Que doy en mi canal Pero por Personas como tú Es que hago videos Personas como tú Es que me esfuerzo Y trabajo duro Aunque sea tan tedioso Y tanto trabajo Hacer un video Producirlo Editarlo Porque yo sé Que es de bendición Para muchas personas Y puedo así Puedo contribuir Y darle amor De esta manera A todos ustedes Así que seguiré Los martes Recuerda los martes Publicaré videos Para artistas Consejos Recursos para artistas Todos los videos Que hago acerca de eso Serán los martes Los publicaré Los martes Ok No pude escuchar Todo el video Se cayó mi conexión Si pudieras repetirme Muy bueno tu consejo Tardito hermano Repite los 5 pasos Oh rayos brother Es difícil repetir Los 5 pasos Una vez más Porque ya lo dije Ya van 20 minutos De video Pero este video Se va a publicar Tan pronto como yo termine De transmitir En unos 20 o 30 minutos El video Se publicará En mi canal Y lo podrán ver Podrán ver todos allí Todo lo que dije Estará grabado Lo descuide Estará grabado Lo que dije Ok Ok NFL 10 Gracias brother Luigi López Los 5 pasos Lo voy a repetir Los títulos De los 5 pasos Los 5 pasos son Pues una de las maneras De tener ingresos Con las regalías mecánicas Y yo lo explico Al principio de este video Segundo Con las regalías De ejecución Lo repito Lo digo en el video Al principio 3 con la licencia Para la sincronización 4 con licencia Para el sampleado Y 5 con el derecho Por la impresión De partitura Son 5 maneras De uno tener ingresos También Y mencioné también En el video Cómo tú puedes Hacer esto Cómo tú puedes Encargarte De recolectar Esos ingresos Mi consejo Es la manera más fácil Y menos tediosa Menos complicada Es Haciéndolo a través De CD Baby CD Baby te recolecta El publishing Todas esas regalías Mecánicas Todo eso Te recolecta CD Baby Sin que tú te frustres Porque Si lo haces Para hacerlo Tu mismo manual Es un trote Súper tedioso Hacerlo tú mismo manual Todo eso Súper tedioso Yo mejor prefiero Hacerlo así Que se encarguen Alguien más Que se encarguen Esta plataforma De música Y que ellos Se encarguen De manejarme En esa área Uno tiene bastante Ya ocupado Con la música Con prepararse Con poner canciones Cantar a conciertos A shows A cantar todo eso Uno no va a poder Hacer todo eso Es mucho trabajo Ah Como puedes comunicar Este video privado Pues en la descripción De este video Y de cualquiera De mis videos Jaden te va En la descripción De este video Y en cualquiera De mis videos Puedes encontrar Como con Habla con mami Habla con mami Cierra la puerta Por favor Papi tampoco Ve dile a mami Ella puede Ella te ayuda O espera un ratico Espera 5 minutos Mami En 5 minutos Ya podrá Bájale la luz Que está muy fuerte Seguimos los comentarios Respondiendo En la descripción De mis videos Están mis contactos Por whatsapp Respondo más rápido Escríbame O sígame Búsqueme por instagram Facebook Snapchat Flipagram Whatsapp Y allí me puedo encontrar Ok Seguimos Seguimos Saludos a Josbert Saludos a Carlos Truve He colocado mi biografía En Spotify Gracias a ti Ah sí Eso es lo nuevo Es un video que publiqué Recientemente Artistas Mi gente Esa es artistas Querido Mi familia Cómo poner tu biografía De artistas En Spotify Ya está disponible Ya vaya Hice mi video Búscalo en mi canal Uno de mis videos recientes Hace como 4 días Que lo hice Está por ahí Y allí vas a ver Cómo poner tu biografía De artistas En Spotify Mi primer single Lo estrené con City Baby Y los demás Con Sound Drop Muy bien Chulo chulo Son buenas todas Dice Alejandra Madal Saludos Voy a verlo también Carlos Saludos Vayan a ver los videos Mi gente Gameful Qué tal Gameful NFL WEPA Casi 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 Exacto Guau Juan Taveras Dice En City Baby Los temas no se renuevan Cada año Eso es lo chulo En City Baby En City Baby No se renuevan Los temas Cada año No se renuevan Los temas En City Baby Tú pagas una única vez Y listo Anual Como 20 dólares 19 Y usted puede subir Miles de canciones Sin pagar ni un peso Solamente tiene que pagar 19 dólares Al año Y punto Puede subir Cada vez que te llegue Una idea a la cabeza Cada vez que grabe Una canción Hay artistas que graban Una canción semanal La pueden subir Todas sin pagar Ni un peso Ah A Carlos Trujer Le gusta mi corte De cabello Va ahí Está creciendo Me voy a dejar Más largo Cada vez Carlos Trujer Me voy a dejar El pelo largo Así hasta que Me pueda hacer Unas colas Ustedes han visto Este YouTube Español Que se llama Jordi Wilde El rincón de Giorgio Así me lo voy a dejar Digo no tan largo Pero más o menos Hago tutorial En YouTube Desde hace ya Activo, activo Desde hace como dos años Pero Yo creé el canal En el 2012 Subí un video En el 2012 Pero activo, activo Desde hace como dos años Ya más o menos Lo único que se debe Te da más ventaja Ok Si se debe Da mucha ventaja Dios te bendiga Yo de nuevo En tus transmisiones Raúl Orduña Saludos Bienvenido, brother Bienvenido a la Transmission De nuevo ¿Qué tú dices, viejo? Ah, el iPad La tablet se dice Tablet Si, pero ese es de Apple Esa se llama iPad Mire ¿Y qué iPad? Yo nada más quiero Que tú en un tutorial Me digas que es una tablet Para que Apple te demande Rumbo a los 100 mil Mi gente Para allá que quiero ir A los 100 mil Ya ustedes saben Creciendo cada día Diario se suscriben Casi 100 gente De a 60 De a 70 De a 90 A veces 100 Apóñenme Compartan mi canal Con todos sus amigos Con más amigos Que ustedes saben Que quizás no conozcan mi canal Compártanlo Díganle que se suscriban Les puede servir de mucho Ustedes saben ya Lo que yo comparto por aquí Que son cosas buenas Son conocimientos Cosas que le ayudan A todos ustedes Se me salió Los dominicanos Dije vaina Así que ya ustedes saben Juan Taveras Dice ¿Cuál es la ventaja De TuneCore? Vamos a hablar De la ventaja De TuneCore CityBaby Y DistroKid De esas tres Ok Ok Dice Mr. Chris Coqueto Que me sigue De hace dos años Te encontré por un video Sobre verificación de Facebook Si así es Más o menos Elguardo Mendoza Hola Hace el video Sobre cómo verificar En Shazam Connect for Artists Yo lo hice O quizás alguien lo necesite Yo lo hice ese video Busca mi canal Busca mi canal Que mi canal Es cientos de videos En mi canal Yo tengo actualmente Como 415 videos Eso es increíble Eso es mucho video Apóyame a mi también Soltaré un iPhone Sortearé un iPhone X Cuando mi chael Llega a los 100 mil Señores Carlos Trujer Velo ahí donde está Uno de mis moderadores En los comentarios Sorteará un iPhone X Cuando mi canal Llega a los 100 mil Así que compartan Mi canal Con todos sus panas Para llegar a los 100 mil Soy de las vecinas Raúl Uldoña De las vecinas Era una medición Sin duda Mi canal favorito Hermano Gracias mi hermano Raúl Uldoña Gracias Por gente como tú Que seguimos haciendo videos Así Raúl Todos ustedes Los que están ahora mismo En este directo Ok Gracias Por recomendarme Sí Exacto Un youtuber como tú Gracias Dice NFL Sinceramente No había encontrado Un youtuber como tú Gracias por tu ayuda De mi Chael De nada Gracias a todos ustedes Mi gente Gracias 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 De verdad Por todo eso Los halago Estos son los más duro Los más duro 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 Eh dale Ve al punto Hermano Ah pero yo hace tiempo Que hablé de ese punto Ya brother Estamos hablando Miqueas Jabalera Reyes Estamos hablando De las 5 maneras De tener ingreso Con tu música Y una de ellas Es Con realidad mecánica Y eso ya Al principio de este video Lo mencionamos Para que el video Se publique Míralo desde el principio Y allí vas a entender Ok En este video Hablamos de eso Al principio Ahora estamos Respondiendo comentarios Respondiendo preguntas Ok Alejandra Alejandra Maday Dios te bendiga Gracias Si 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 Miqueas Y ahí está Cuando se publique el video Tú puedes ir Verlo con calma Carlos Trujer Quiere que yo haga Un unboxing Del iPhone 8 Carlos Trujer Yo no estoy haciendo Un unboxing A mi canal Es que Como ustedes ya han notado Yo subo Diferent Muchos tipos De contenido Diferente Entonces Si también añado Otro Contenido diferente Por ejemplo Un unboxing Ya es otro Tipo De video Como que mi canal Como que se va Como que Va a perder un poco De sentido Yo no quiero Por eso estaba Restructurando el programa Del canal Por eso como le dije Ahorita Hice un programa De que iba a subir De que los lunes Iba a subir videos Tutoriales Sobre social media Marketing digital Redes sociales Y cosas así Por esa misma razón Para ir más organizado Los martes Voy a subir Recursos para artistas Videos como este Que están viendo hoy Porque hoy es martes Y espero que todos Hayan tenido un excelente Martes en su casa Que eso no lo dije al principio Que tengan Pasen un feliz resto del día De la noche Que puedan pasarla bien hoy Ya ustedes saben En mi caso Son los mejores Hasta en YouTube Gente Entran al canal De DJ R13 Para que vean Sus videos Y dice Mr. Chris Coqueto Por eso dicen Que los dominicanos Son los mejores Hasta en YouTube No, nosotros los dominicanos Somos buenos Si es cierto Hasta en YouTube Somos buenos Somos unos duros No somos unos duros Dios no se equivocó Cuando dice Los dominicanos Chacho Baja un chismas la luz La luz está dando fuerte Déjame ver Cómo se va a ver Si coloco la luz De este lado Ups 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 ¿Cómo se ve mejor? Ah, sí se ve mejor Yo creo Oh, sí Ahí Vamos a dejarlo ahí ¿Ustedes ven la diferencia Que hace una luz En un video, señores? Increíble Miren, 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 miren Miren eso Está muy fuerte Así que está casi en mi cara Vamos a bajarle un poco Vamos arriba Voy a ponerla aquí Entonces Ya ustedes saben Tengo un video Cómo crear un canal de Bebo Sí Tengo un video por ahí Para estar en Chazán Solamente tienes que distribuir Tu canción a Carlos Trujell Por una de esas plataformas CD Baby Te ponen Chazán O TuneCore Oh, en Italia Allá en Italia Son las 12 de la noche Mr. Chris ¿Y qué buscas tú en Italia, Chris? ¿Tú eres italiano O qué? ¿Eres dominicano en Italia? Un dominicano Ya, los dominicanos Se meten en todos los lados Sí, hay un video De cómo crear un canal de Bebo Aquí en mi canal Puedes buscarlo Está por ahí En mi canal Búscalo en Recursos para Artistas Una playlist que tengo en mi canal Miren, tenemos 30 minutos Transmitiendo Y Ya ustedes saben Yo creo que voy a cortar ahí La transmisión Ya hemos hablado De todo lo que iba a hablar hoy Como les dije Esperen los próximos videos Que vienen durísimos Y como les expliqué El lunes voy a publicar un video Sobre Flipagram Y vamos a ver A comparar Flipagram A ver si es igual De genial Que Instagram Yo veo Flipagram Una cosa chulísima Así que voy a hacer un video Completo acerca de eso Para publicarlo el lunes ¿Ok? Recuerden Repito nuevamente Que los lunes Habrá tutoriales Social media En marketing digital Redes sociales Y todo eso Los martes Habrá recursos para artistas Videos como este Con alguna estrategia Tips Etcétera, etcétera Para los artistas Los jueves Habrán video reacciones Como el video que hice De las canciones De Valuma De Luis Fonsi El video del pastor Con la entrevista Sobre el gay El homosexualismo Y los viernes Haré video vlogs Para estar Más tranquilo con ustedes A dar consejos Voy a hacer videos Bien cómicos Chulos Y al mismo tiempo Que transmitan Un buen consejo Para la sociedad Así que ya ustedes saben Mi canal se trata De todo esto Seguiré haciendo tutoriales Y todo lo que hacemos Ya ustedes saben Mi gente Me despido Si yo tengo otro Mi gente Lo dejo Que dice aquí Que me subo la música A la plaza más digital Y quiero usar Si veo yo Cualquier otro Eso me crearía Otra cuenta de Spotify No, no te crearía Cuenta de Spotify Es why Trilla Tris No No te crea Otra cuenta de Spotify Cuando ya Cuando tú subes Por primera vez Una canción A Spotify Con cualquier plataforma Que sea Se te crea tu perfil ¿Verdad? Después que tu perfil Ya está creado Ya no importa Con cuál plataforma Tú sigas distribuyendo Tus canciones Todas van a ir El mismo perfil Ahora Alguna plataforma Te preguntan Porque a veces Tu perfil puede estar repetido Te preguntan Cuál de los dos o tres Que estén repetidos Es el que tú quieres Que vaya a tus canciones Y allí van No te preocupes No te preocupes por eso No tendrás problema Si soy dominicano Ah, dominicano Mr. Chris Pase por el canal De Mr. Chris Escuchen sus canciones Canta música urbana Dominicano Señores Escuchen también A la gente Aunque no sean famosos Escuchen a los cantantes Aunque no sean famosísimos Porque también hay mucho buen talento No solamente los que son famosos Adiós El video de la biografía de Wikipedia Está durísimo A mí me encantó también Ese video Sí, sí Con el plátano power El plátano Hoy chenando Con el plátano power DJR está loquísimo Ya ustedes saben A su biografía de Spotify El video está en mi canal La biografía de Wikipedia El video está en mi canal Pero vean el video Porque Wikipedia Es la cosa más difícil Que existe en el mundo digital Para tú crear una biografía Tienes que tener Muchos requisitos Y requisitos súper difíciles Pero en cuanto descubra Cómo hacerlo Ustedes saben Que voy a publicar Un tutorial De una vez Aquí en mi canal Porque de eso se trata Mi canal Ya ustedes saben Bendiciones Que Dios bendiga A los 13 que están ahí conectados Ya ustedes saben Para adelante Nuevo video El jueves Nuevo video Si Dios quiere Y el viernes también Y el lunes Y el martes Y el jueves Y el viernes Y el lunes Y el martes Y el jueves Y el viernes Si Dios lo permite Así que nos vemos En la próxima Transmisión El viernes Y el bosque